Este verano nos vamos con la roja, cogeremos la mochila y la gorra Bailaremos todos al son de la ola España, sinónimo de victoria Mi primo el Antonio a última hora apareció, ni se está convencido Su celibato ha concluido Buscar a una ucraniana, polaca o quizás rumana al fin y al cabo Es lo mismo lo que importa es cantar gol, fuera y dentro del partido Este verano nos vamos con la roja, cogeremos la mochila y la gorra Bailaremos todos al son de la ola España, sinónimo de victoria Nos iremos de farra, animando a casillas y compañía Llevaremos bota, jamón, ilusiones, buen humor Ya terminó la Eurocopa, venció la roja los nueve meses Al pueblo ha venido una frumasa rumana, que se hizo pasar por polaca De la mano viene un niño, mi tía dijo ese chico esclavao Al antoñito Este verano nos vamos con la roja, cogeremos la mochila y la gorra Bailaremos todos al son de la ola España, sinónimo de victoria Este verano nos vamos con la roja, cogeremos la mochila y la gorra Bailaremos todos al son de la ola España, sinónimo de victoria